No supiste aprovechar lo que te dio la vida Y ahora dice que va atrás Y va a correr por su vida Fuiste el que falló A mí me tocó vivirla Y ahora que está conmigo No vengas a requerirla Solo a mi vida es más Se atreva, me lanzo Aunque le diga de flores Ya no te va a hacer ganso Guarda tu dinero Que ya la perdiste Si quieres te pones la humo Te pones la humo Te pones la humo Te pones tu casa, te pones tu dinerito Pero lo que pones son tías No le queda ni un poquillo Ya sé que haces más trato Te la pones muy ratico Pa' que le hiciste loco Si eres un bufánico El loco Pa' que la llamas loco Pierdes tu tiempo loco Espero que a menos Te hayas quedado a tu mambo Pa' que la llamas loco Pierdes tu tiempo Pierdes tu tiempo loco Espero que a menos Te haya quedado a tu mambo Y el que se te fue A ella nadie la obligó Yo mi timba chamaco Y de la tuya se olvidó Ahora es de mi propiedad Te pido que la respete Que la paloma voló Tarde tranquilo pa' que No la dije, la imá Déjate ma' pelazo Aunque le regalé flore Cuando te va a hacer calla Aguante a tu dinero Que ya la perdiste Si quiere, te pone bravo, oh, te pone triste Te pasó por el cabezón y del muro te caíste Si quiere, te pone bravo, oh, te pone triste Parece que la lección, chamaco, no la aprendiste Si quiere, te pone bravo, oh, te pone triste No le pintes ni una gracia que ya que ya no estaba chiste Si quiere, te pone bravo, oh, te pone triste Te llanta su aire y tú, tú, te pusiste triste Si quiere, te pone bravo, oh, te pone triste Si quiere, te pone bravo, oh, te pone triste Si quiere, te pone bravo, oh, te pone triste Ya se te fue el avión, date tranquilo, hermano, me quedé con el cañón, tú come el pasaje y la avisa en la mano. Ya se te fue el avión, date tranquilo, hermano, me quedé con el cañón, y tú come el pasaje y la avisa en la mano. Ya se te fue el avión, date tranquilo, hermano, me quedé con el cañón, tú come el pasaje y la avisa en la mano. Date tranquilo, hermano, date tranquilo, hermano, date tranquilo, hermano, date tranquilo, hermano, no sé qué todo un tipo son, date tranquilo, hermano, date tranquilo, hermano. Date tranquilo, hermano, amigo mío, que ven dame a tu casa, te cogieron los amigos, tú de loco, estás haciendo babelazo.